En Presidente Giró viene bien, digamos, la obra viene con un pequeño atraso, pero que no es significativo, ya se está, prácticamente toda la parte del cordón cuneta se viene avanzando bien, el tramo que va hasta París y Sarabia desde el Lagunón estaría ya para empezar a recibir carpetas fálticas seguramente después de turismo, porque ya tiene todo el cordón cuneta pronto, ahora que se está haciendo una alcantarilla que es por eso que está cerrado al tránsito de esa zona, y es una obra que va a demorar unos 30, 40 días, que es la obra más complicada que tenemos ahí, pero yo estimo que después de turismo ya por lo menos todo ese tramo quede con la carpeta fáltica pronto, ya tiene las veredas prontas, así que ya estamos también avanzando con todo el proyecto del alumbrado público, así que mediados, fines de abril, pónganle, ya debería estar pronto todo ese primer sector. Gracias. 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 Gracias.